¿Qué tal? Bien, mirá, hay muchas, sobre todo porque la organización este año se ha puesto firme en cuanto a la conformación de los equipos, ¿no? Quiso con anticipación tener los corredores, no esperar hasta último momento. En principio el cupo era de 18, después quedaron dos formaciones afuera que fueron incluidas, que son tradicionales ya dentro de la prueba, que prácticamente no podían estar ausentes. Y la expectativa es buena siempre, ¿no? Por el hecho de que ahora las 20 formaciones que estaban van a tener seis corredores cada uno, con lo cual la carrera va a estar muy disputada, va a ser abierta, prácticamente hasta la llegada a Bragado cuando se hace la contrarreloj individual el sábado por la mañana, no vamos a saber quién se puede llevar la carrera, ¿no? Va a haber varios candidatos y eso está buenísimo, ¿no? Porque otros años siempre había una figura que sobresalía, que por ahí tenía seis o doce compañeros que tenían por detrás llevándolo y ahora, bueno, van a ser varios los candidatos, porque además vienen corredores de distintos puntos del país, no solo bonaerenses, sino vienen desde el interior del país, de distintos equipos, así que va a estar realmente buena. Arranca el próximo sábado. Arranca el sábado en Ezeiza con un prólogo y el domingo llega aquí a Mercedes a las 18.30, que es la finalización de lo que está denominado como primera etapa. ¿La prueba no va a tener la presencia de Mercedes? Sí, sí, van a estar, van a estar. Darío Oliva va a estar siendo parte del equipo KTM y Jorge Morales en el equipo GA Construcciones. Morales ya había estado el año pasado en ese mismo equipo, lo de Oliva es una continuidad en la misma formación, pero con cambio de nombre. Antes era el equipo Raleigh, ahora es el equipo KTM. ¿Es una carrera muy disputada? ¿Cuál es el nivel de presencia de competidores? Mirá, la carrera va a tener sin duda muchísimas alternativas, ¿no? El hecho que se ocurra en la llanura obliga a que se generen fugas permanentemente, de que por ahí esté el intento de que no sean sprint masivos, que lleguen todos juntos a las ciudades. Y es por eso que la disputa permanente va a estar en la ruta, donde prácticamente el espectador no lo ve, ¿no? Lo que se ve generalmente es una largada, es un paso por un pueblo y la llegada a otra ciudad. Pero lo importante, donde se va tejiendo la carrera, es a lo largo de la ruta. Bueno, aquellos mercedinos que la quieran seguir, lo van a poder hacer a través de FM La Tribuna, van a seguir como siempre, ya es una tradición de manera completa. Sí, vamos a estar con Walter Altavista en FM La Tribuna, todos los días, desde el comienzo de cada etapa y hasta el final, desde el sábado 3 al domingo 11, siguiendo la carrera por la 103.5. Me queda una más, la última jornada, cuando termina la carrera, el día 11, ¿se parte de Mercedes? Sí, sale de Mercedes a las 10 de la mañana, desde Plaza San Martín. Es una breve concentración que hay ahí en Avenida 29 y ya se van buscando la ruta 5 para el final que será en Lanús.